La sociedad en la que vivimos no cesa en producir objetos de consumo. Compramos, gastamos, utilizamos, tiramos y volvemos de nuevo a comprar, a gastar y a utilizar. Somos una pieza más del engranaje de la economía de mercados. La competencia entre las diferentes marcas y productores genera todo un abanico de nuevos y originales anuncios. Colocación estratégica de los productos en las tiendas, llamativos envoltorios, regalos, ofertas, promociones y demás tácticas con una única finalidad, potenciar el consumo para que la máquina siga funcionando. Muchas son las técnicas que se han utilizado desde los inicios de la sociedad capitalista para incitarnos a comprar unos productos determinados. En pleno siglo XXI, en la era de las nuevas tecnologías, se ha conseguido la revolución a las técnicas de marketing. Saber qué está pensando el cliente potencial cuando se encuentra comprando. Después de numerosos estudios en el campo de la neurología, la bioquímica cerebral y la física cuántica, se han conseguido desarrollar unos dispositivos que nos permiten obtener información y analizar nuestros pensamientos a distancia. Nuestro cerebro, de la misma manera que lo hace una antena de televisión, emite ondas. Estas las podemos recibir e interpretar, de la misma manera que lo hace el sintonizador de nuestro televisor o el teléfono móvil. Un laboratorio de marketing de nueva generación, junto con el doctor Mevin Katsch, han desarrollado unos dispositivos que aprovechan esta teoría. Se colocan en los grandes almacenes o tiendas y registran e interpretan los datos que reciben. Gracias a esto, se conoce mucha información sobre los usuarios y las empresas pueden hacer estrategias más efectivas. El doctor Mevin Katsch, neurofísico de la Universidad de Tel Aviv, en Israel, lleva más de 10 años estudiando nuestro cerebro y es el autor de uno de los dispositivos. El para que no se ha llegado a la dirección de la cintura de la cintura. Estamos hablando hoy sobre un armado de cada cero de 800. ¿Cómo se trata de la cero? ¿Qué es lo que es un ejemplo? El cero no es el resultado. el cero es el momento de la cero. Y el cero es el tiempo del cuidado. Son muy bien. Hay un espacio. Y hay un tema de esta situación de israel y también en las ciudades. Cuando se hablaron en el Cero de la cero de la cero, entonces, más bien, quiero decir que la cero de la cero de la cero. Quiero decir que los principios de la cero de los que no hayan hecho muy bien. Son muy bien. Son muy bien. Y hasta que no me muestran que la cero de la cero de la cero. Pero esta nueva técnica provoca discusiones morales. ¿Es legítimo que mientras compremos nos roben el pensamiento? Si utilizan esa información sin nuestro consentimiento, ¿estas ondas pueden tener algún efecto dañino para nuestro cerebro? En otro caso, decíamos que funciona como un sistema de amplificación que básicamente lo que hace es permitirnos recoger información sobre qué pasa dentro del cerebro de una persona cuando está realizando el acto de compra. ¿Cómo funciona? Lo que se consigue con la emisión de ondas alfa es hiperactivar el córtex y hacer, entre comillas, audibles o perceptibles señales que de otra manera pasarían absolutamente desapercibidas. ¿Qué se hace con esas señales amplificadas? Se recogen con unos decodificadores que se vienen instaurando en diferentes tipos de comercios. Si es o no es inocuo, yo tengo mis dudas. ¿Por qué? El funcionamiento de las ondas alfa viene siendo parecido a lo que pasaba con la terapia electroconvulsiva que básicamente produce una hiperactivación eléctrica del cerebro que en algunos casos podría provocar algo parecido a crisis epilépticas o crisis convulsivas del tipo que sea. En todo caso, lo que nos venden es que es algo absolutamente inocuo y que el único objetivo que tiene es tratar de profundizar más en el conocimiento del acto de comprar y demás. Lo que sospechamos es que quizás eso pueda influir en la mayor o menor tendencia a comprar de los individuos. ¿Por qué? Bueno, básicamente la estimulación que se lleva a cabo con la emisión de ondas alfa sabemos que mejora el estado anímico de los individuos. Esto se ha podido constatar en estudios con monos. Cuando se emitía ondas alfa y se registraba qué es lo que pasaba en sus cerebros, veíamos no sólo que tenían muchísima tendencia a pensar fundamentalmente en plátanos. ¿Mejoramos el estado anímico? Lo sabemos con toda certeza porque tenemos registro de una mayor activación de los circuitos serotoninérgicos como bien sabemos, tiene muchísimo que ver con el estado anímico. Los monos que eran sujetos de estos estudios se observaba que tenían más ganas de jugar, estaban más felices, tenían más relaciones con sus iguales, tenían más tendencia al acto sexual, lo que a su vez se traducía en una mayor natalidad y por extensión en un incremento del número de consumidores potenciales. ¡Gracias! ¡Gracias!